Oiga señor putor Quiero dedicarle una canción a una niña Que está escuchando la radio Es mi compañera en el salón de clases Se siente en el pupitre de al lado Y no le voy a mentir Si el aire me deja decir Que ella es la niña más bonita de todas aquí en mi barrio Oiga señor putor Quiero dedicarle una canción a esa niña Porque quiero que ella sepa A pesar que sé que tiene un novio Que es muy grande y que estudia en la prepa Voy a empezar a luchar Pa' que me llegue a pelar Porque yo sé que para ella solo soy un tonto y nada más Ponga una canción romántica Una que le llegue al corazón Romántica Que sepa que he perdido la razón por ella Ponga una canción romántica Para que se entere de mi amor Romántica Para que sepa de mi gran dolor Mi gran dolor Señor locutor Por favor Que sepa con la rola Que desde muy niño Me guste y desde entonces le guardo cariño Y que me duele que jamás jamás Pudimos ser amigos Por favor Que sepa con la rola Que me he enamorado De su carita de ángel que me ha fascinado Aunque es verdad que no me pela Ni por sentarme a su lado Señor locutor Una canción para ella Por favor Que sepa con la rola Ponga una canción romántica Una que le llegue al corazón Romántica Que sepa que he perdido la razón por ella Ponga una canción romántica Para que se entere de mi amor Romántica Para que sepa de mi gran dolor Mi gran dolor Señor locutor Por favor Por favor Que sepa con la rola Que desde muy niño Me guste y desde entonces le guardo cariño Y que me duele que jamás jamás Pudimos ser amigos Por favor Que sepa con la rola Que sepa con la rola Que me he enamorado De su carita de ángel que me ha fascinado Aunque es verdad que no me pela Ni por sentarme a su lado Señor locutor Una canción para ella Por favor Por favor No me guste y desde entonces le guardo cariño